Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy su servidor Héctor Antonio Becerra Orefice y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este que es su programa donde lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos, sus obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante, un tema histórico, un tema cultural que tiene que ver justamente con todos los antecedentes y toda la cultura que se tiene en el sistema del metro de la Ciudad de México. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos de regreso en este bloque para poder platicar acerca del sistema del metro, toda su historia, toda su cultura que se tiene en el mismo. Para ello, bueno, he invitado nada más y nada menos que a una persona que es muy, muy importante en el metro, que es el director general del metro, que es Jorge Gaviño Ambriz. Bienvenido aquí al programa, es un honor tenerlo aquí y bueno, pues estamos de manteles largos con usted. Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación. De igual forma nos acompaña la doctora Yamile Moncada, ella es especialista como abogada, súper abogada en seguridad social y bueno, nos acompaña aquí para poder platicar de esto, que es un sistema muy importante, que es el metro. El metro, pues tengo entendido que no sé a cuántas personas, miles y miles y millones de personas lo abordan día con día, es algo muy novedoso, es algo que a toda la gente nos llama mucho la atención porque realmente podemos hablar que estamos en una parte muy moderna, porque tiene que darle ese servicio a nivel, digamos, Ciudad de México, pero se entiende que hay, a nivel internacional, es de los metros más avanzados como tal, por toda la gente que transita. Yo le quisiera preguntar aquí al doctor Gaviño, en este siglo XXI, ¿qué podemos esperar del metro? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar observando o qué es lo que nos encontramos en el sistema del metro? Bueno, el metro es un sistema que moviliza por definición y en forma real a muchísimas personas. Estamos hablando de que en la Ciudad de México estamos movilizando 5 millones y medio de personas diariamente de lunes a viernes en día laborable. Esto implica que gracias al sistema de transporte colectivo podemos tener un sistema de movilidad integrado en la Ciudad de México. Si por un momento pensáramos que el metro pudiera dejar de existir, imagínense ustedes 5 millones de personas al día haciendo estos traslados, que muchas veces son de más de 30 kilómetros de distancia. Imaginemos a una persona que viene de los Reyes, de La Paz, en el Estado de México, y va a estudiar al Politécnico o va a estudiar a la ciudad universitaria. Esos traslados podrían ser imposibles de realizar si no tuviéramos un sistema como nuestro, como un sistema del metro. Ahora bien, desgraciadamente ha faltado mucha inversión en el sistema en los últimos años. Estamos hablando que por lo menos en 20 años no se le dio un mantenimiento adecuado, no se le ha dado una modernidad al sistema, y esto implica que tenemos rezagos muy importantes que en el pecado llevamos la penitencia, pues nos está llevando a no tener un sistema tan eficiente como debería de ser. Sin embargo, 5 millones y medio de pasajeros al día nos cataloga como el quinto metro del mundo. A nivel internacional estamos en el quinto lugar. Sí, y estamos hablando de 200 metros. Claro. Estamos pensando que en todo el mundo más o menos existen 200 metros, y de todos esos metros estamos en el quinto lugar. No, pues ahí está complicado. ¿O qué piensa aquí la doctora Yamilón? Bueno, yo creo que es de vital importancia el que se le siga dando el cuidado, la atención que requiere como tal, y que aparte es una figura que no nada más es un transporte, o sea, no nada más es la cuestión de la transportación, sino que dentro de esta misma figura se está involucrando la cuestión de la cultura e historia. Sí, bueno, la movilidad, como también me gustaría comentar con el auditorio, es un concepto moderno que se, digamos, surge de un concepto viejo que es el de transporte. Transporte, así se denominaba antes, un sistema de transporte colectivo, viene de una idea de la movilidad entre mercancías y personas. Se mueven las mercancías de las personas. Pero luego evoluciona el concepto de transporte a un concepto sociológico que es el de movilidad. Y ese concepto no implica más que a las puras personas, y no solamente un punto de origen y un punto de destino, sino que vamos a hacer en ese interín del transporte. Vamos a tener cultura, vamos a tener recreación, vamos a tener aprendizaje, vamos a tener vivencias que nos van a enriquecer en espíritu y materialmente, también nos van a permitir ser distintos cuando ya nos bajamos en una estación. Entonces, esa es la diferencia. La movilidad va a implicar lo que dice la doctora, que es precisamente esto, que estamos hablando de una posibilidad de aprendizaje permanentemente y de crecer. Bien. Ahora, digo, yo tengo entendido que usted es, primero que nada, abogado, lo cual lo felicito totalmente. Dos, que fue asambleísta, por lo cual sé que usted conoce ampliamente las necesidades de esta ciudad, de la Ciudad de México. Pero, bueno, al construir el metro, ¿usted cómo lo vio? O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes de la construcción del metro? Todo lo que se encontró con esto, digo, porque es algo histórico y, como usted señala, también artístico, porque hay varias cosas que están internas. Pero, ¿cuál es su percibir en torno a la construcción del sistema del metro? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo diría que el metro es parte esencial, es una piedra angular de la movilidad, pero también de la ciudad en su conjunto. No se puede entender a la Ciudad de México, y hablo de la Ciudad de México, no solamente como una entidad de lo antiguo del Instituto Federal, sino la Ciudad de México que abarta también toda su zona conurbada, y que gracias al sistema podemos traer y llevar a cerca de dos millones de habitantes del Estado de México a venir a trabajar y a regresarlos a sus hogares. Entonces, el metro implica una esencia fundamental de la Ciudad de México. Estamos hablando de que estamos cumpliendo 58 años de... ya vamos a cumplir 59, en septiembre cumplimos los 58, y vamos a cumplir 59 años de funcionamiento. Entonces, pues ya prácticamente hace ya más de 50 años que empezamos a construir el metro. Imaginemos la Ciudad de México hace 50 años, una ciudad completamente distinta. ¿Cómo se construyó el metro? Bueno, pues ustedes lo ven en las fotografías. Tenemos un museo, que los invito a conocer, en la estación Miscuac del metro. Tenemos un museo gratuito, en donde aparecen por lo menos 100 piezas arqueológicas, que son parte de las piezas que hemos encontrado en las excavaciones. Aparecen también obras de arte muy interesantes. Tenemos personajes como Carrington, como Siqueiros, representados ahí en el museo. Tenemos más de 15 o 20 fotografías emblemáticas de la construcción del metro. La inauguración, cómo se fueron excavando los túneles. En un principio las excavaciones eran muy complicadas, porque fuimos el primer metro del mundo que empezamos a construir en una zona lacustre, como en la Ciudad de México. Fuimos los pioneros en este tipo de tecnología. Estamos hablando de que tenemos que escarbar y poner unas especies de cajones de cimentación, de poner unas verdaderas losas de concreto armado, que ya se ha probado, cuando menos en tres ocasiones con terremotos, la resistencia de estos materiales. Son verdaderos búnkers los que se construyeron. Y eso nos ha permitido que el metro esté dando funcionamiento perfectamente después de 50 años de su construcción. Está bien hecho como tal el metro. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. O sea, finalmente este último terremoto que vivimos del día 19, pues nos llevó a entender que es un metro muy fuerte, muy sólido. Solamente tuvimos dos afectaciones delicadas, que fue la línea 12, la más nueva. La más nueva fue la que se nos afectó. Tuvimos que reforzar una de las columnas, la columna 69, y tuvimos también que estar reforzando un puente, una trave muy grande, que está en las curvas 11 y 12 de la línea 12 del metro, casi llegando a Tláhuac. Entonces, la estamos reestructurando y ya estamos funcionando. A las cuatro horas del sismo estaba funcionando prácticamente el 95% del metro. Eso es ser eficiente y eso es ser totalmente certero, ¿no? Como tal. Qué bueno. Y ahorita el reto, hablando un poquito de retos, de retos, digo, todo el mundo tenemos retos, las dependencias, organismos, pero el metro, ¿cuál sería su reto en lo futuro? Bueno, que siga funcionando y cada vez mejor. Lamentablemente, nuestra eficiencia y el costo del boleto, que es el más barato del mundo, se dice fácil, pero estamos cobrando 22 centavos de dólar, digámoslo en términos redondos, y eso nos cataloga como el metro más barato del mundo. Y tenemos los gastos, pues igual que el resto del mundo, tenemos que pagar la energía eléctrica. Somos el principal consumidor de energía eléctrica de la Ciudad de México. Somos dentro de los 10 primeros lugares el consumidor más grande del país. Consumimos cerca de 1.800 millones de pesos anuales de energía eléctrica. Y todo eso solo por 5 pesos entre las personas, teniendo gratuidad las personas que tienen 60 años o más. Ahí no les cobramos nada. Y estamos hablando de cerca del 13% de usuarios no pagan boleto. Y entonces todo eso nos lleva a tener el boleto muy barato, por una parte. Y por otra parte, que somos el sistema más rápido de la ciudad. Si queremos cruzar la ciudad en hora pico o en una punta, digamos a las 8 o 9 de la mañana, ustedes lo pueden hacer en mucho menos tiempo en el metro y más rápido que si va por la superficie. Esto todos los días lo vemos. Y como es así, pues entonces cada vez más gente entra al metro. Entonces, ese beneficio que estamos dando va en contra de nosotros porque se nos aglomera mucha gente en horas pico. Este sistema, este metro, fue creado con sus 12 líneas para movilizar a 4 millones y medio de personas. Y estamos movilizando más de 5 millones y medio. Entonces, este es un problema que tenemos ya que resolver. ¿Cómo visualizo el metro en el futuro? Bueno, teniendo trenes más eficientes, más cuidados, más nuevos. Más rutas se podría decir. Más rutas, desde luego. Hace muchos años no invertimos en el metro. Ahora este gobierno, el gobierno del doctor Macera, está invirtiendo cantidades importantes de recurso. Primero para reestructurar la línea 12 que estuvo año y medio parada. Tuvimos que gastar muchísimo dinero para reparar la línea. Ahora estamos creciendo la línea 12 hacia observatorio, que es una amplia, son muy importantes. Nos va a unificar el sur con el sur, por la parte sur de la ciudad, el oriente con el poniente de Tláhuac a observatorio. Entonces, es una obra muy importante. Y otra obra importante, también pequeña, pero muy significativa, es la continuación de la línea 9 y llegar también a observatorio. De tal manera que la línea 9 nos ubique en sus dos extremos con Pantitlán, con observatorio, igual que la línea 1 de Pantitlán, observatorio. Líneas casi paralelas y entonces nos va a permitir ir manejando de una manera más inteligente al pasaje. Bien. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca del sistema del metro. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle aquí al doctor Gaviño. No sé si también en estas rutas que mencionaba en el bloque anterior, si se tiene contemplado, no sé, llegar hasta Santa Fe en algún momento, a algunas zonas más hacia, digamos, hacia Toluca y toda esta parte. No sé, ¿cómo ve esa parte usted? Necesaria, muy importante. Estamos hablando de que Santa Fe es una zona de desarrollo muy importante en la Ciudad de México, pero quedó prácticamente aislada. Y entonces, pues toda la gente se tiene que transportar casi casi en vehículo particular, con muy pocos medios de transporte colectivos. Y tenemos que movilizar a una gran cantidad de personas, sobre todo las gente que van a trabajar a esa parte de la ciudad que se convirtió en un polo de desarrollo. Y lo que tenemos ahora que hacer es traer y llevar a estas personas rápidamente y de una manera económica. Se está pensando, y esto lo hizo el gobierno federal, el tren México-Toluca. El tren México-Toluca, parte de Toluca, tiene un par de paradas, entre ellas Santa Fe y luego Observatorio. Entonces, va a ser una manera muy rápida de llegar al centro de la ciudad si nosotros conectamos Observatorio con un CETRAM, que es un centro de transferencia de pasajeros, que nos va a llevar la posibilidad de bajarse de este tren Express México-Toluca y subirse al metro y llegar a través de la línea 1 o a través de la línea 9 o a través de la línea 12 hacia otros puntos de la ciudad. Entonces, esto va a ser muy importante lo que se señala. Yo creo que eso podría coronarse totalmente el metro con eso, porque la verdad es que mucha gente se queja mucho de acudir a estas zonas de trabajo, el tráfico vehicular, entonces podría ser algo excelente. No sé, ¿qué piensa aquí la doctora Gimile? Yo creo que es algo necesario, como bien lo refiere, y que va de alguna manera a catapultar y a posicionar de por sí ya cómo está la estructura del metro, pero creo que va a eficientar mucho toda la transportación. Y más que como tal, tienes que viajar en un vehículo particular y no hay mucha área de trabajo allá, entonces es un tanto complicado el que la gente pueda trasladarse hasta allá. Hasta esos lugares. Lo único es que tendríamos que ver si va a ser vía de excavación o algo así, pues a ver qué se encuentran ahora hacia esos lugares. Ya estamos muy avanzados en lo que respecta a la línea 12, ya está el túnel, que valdría la pena que ustedes lo visitaran. Muchas gracias. Es una obra importante, muy moderna, es una tuneladora que va sacando todo el material, luego se va reestructurando con concreto armado, se ponen todos los filtros necesarios para evitar humedades, todos los impermeables que se necesitan poner en todo ese túnel, luego se va a poner todo lo que es las vías, el sistema electromecánico del tren y ya por último, pues la conexión hacia observatorio. Vamos muy avanzados en la línea 12. Estamos ya en lo que respecta a planes y programas, lo que es el proyecto ejecutivo para la línea 9 y estamos hablando de una distancia muy corta, casi de un kilómetro, lo que tenemos que conectar y con eso le podemos dar una movilidad más interesante a la ciudad. Ok, también supongo que para efecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México están viendo algo por el estilo, no sé si hay algún proyecto. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con el sistema aeropuertario de la Ciudad de México y estamos trabajando también tanto con Banobras como con Hacienda. El jefe de gobierno logró esta simbiosis de trabajo con todas las instituciones para poder pensar en un tren express hacia el aeropuerto. Si no tenemos esa posibilidad, el nuevo aeropuerto no va a tener el éxito que se requiere. Tenemos que tener la forma de llegar rápido al aeropuerto y tomar un avión. Si vamos a tardarnos dos horas en llegar al nuevo aeropuerto, tenemos problemas. ¿Qué se ha pensado? Se ha pensado un tren elevado que va de observatorio, pasando por Chapultepec, todo el derecho de vía sin afectación a los terrenos privados, llegar al centro de la ciudad, de ahí al aeropuerto actual y del aeropuerto actual proyectado hacia el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Esto implicaría que de extremo a extremo estaríamos recorriéndolo en 35 minutos ya con nuestra propia maleta. Toda esta zona, digamos, de Polanco, Las Lomas, todo lo que es el poniente de la ciudad que es altamente demandante de estos servicios de aeropuerto, que se pudieran trasladar, quedar su carro ahí o dejarlos ahí en Chapultepec o en observatorio y de ahí documentar su maleta, tomar el tren express y llegar hasta el nuevo aeropuerto. O bien un pasajero que traiga prisa, que esté en observatorio, pueda llegar al centro de la ciudad en una o dos paradas. Entonces, esa sería la idea. Estamos hablando de un tren express, estamos ya elaborando los estudios y proyectos para costo-beneficio y ver la posibilidad de hacer esto en los próximos años. Pero si se quiere aumentar el pasaje, ¿no? Porque, digamos, toda esa inversión pues cuesta. Esto no sería como un sistema de metro tradicional. Estamos hablando de una asociación público-privada en donde nosotros pondríamos infraestructura, el gobierno federal pondría recursos de infraestructura, nosotros como metro, pues la electricidad y las estaciones para que en un segundo piso de estaciones pudiéramos poner o las salidas de emergencia o estaciones en un segundo piso del metro y que un concesionario a 30 años pudiera tener una inversión importante para poder cobrar el pasaje, que reitero, sería muy rápido de punta a punta y le daría viabilidad a toda la zona del aeropuerto. Yo sé que hay mucha gente que se pone renuente a aumentar el boleto, pero es un boleto muy económico. No es que uno tenga una posibilidad económica alta, pero realmente sí por lo que es el sistema, sí debería de haber un ajuste totalmente en el incremento del boleto. Y bueno, también estas nuevas cuestiones de Santa Fe, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues también va a ser que la gente tenga que estar ahí viendo a ver si se le da alguna información, las cosas artísticas a las que refería, que pueden observar en las estaciones, toda la información que se les pueda dar. No sé, quisiera saber ahí la opinión de usted en torno a qué información es importante darle a la gente que está ahí a nivel cultural, a nivel artístico, pero vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y nos quedamos aquí con la pregunta en el bloque anterior, en torno a la tendencia, digamos, mundial debe de ser el usar un poco más los sistemas de transporte público, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ahorra mucho tiempo, mucho dinero, no contaminamos tanto y muchas cosas. Pero esos trayectos que hay de un lado a otro, como ustedes tienen bien pensado, pues puede ser algo que puedan aportar a esos pasajeros, de llenarlos de información cultural, artística. No sé, ustedes, ¿qué tipo de información es la que pretenden dar en torno a esta parte que nos mencionaron? Bueno, primero apuntalar lo que tú señalas, Héctor, en el sentido de por qué es importante la movilidad masiva con transporte público. Nosotros estamos moviéndonos en un promedio de 1.2 personas por automóvil. Para movilizar un automóvil necesitamos mover toneladas de peso, echarlo a andar y llevamos solos. Estamos moviendo toneladas con nosotros para trasladarnos de un lugar a otro y eso implica un gasto de combustible terrible, contaminación, recursos económicos, de todo tipo. Pero además el tiempo, porque para movilizar a 35 personas necesitamos 30 vehículos, que si los ponemos a circular a 30 kilómetros por hora estamos hablando de medio kilómetro de ocupación de cinta asfáltica, medio kilómetro. Para trasladar a esos unos 35 personas en un camión, basta que los pongamos en un camión y utilizamos 50 metros de cinta asfáltica a 30 kilómetros por hora. Ahora bien, si nosotros los metemos a un metro o a un metrobús, pues evidentemente estamos ahorrándonos una cantidad de contaminantes impresionante, que esto va a la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nosotros mismos. Bueno, esa es una parte. Entonces es muy importante meternos a ese sistema. Ahora la cultura. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros en el metro, en dos años hemos tenido cerca de 5 mil actividades escénicas, 862 exposiciones, 7 muestras cinematográficas, 30 festivales de música y danza, 20 intervenciones de arte urbano, entre otras muchas situaciones. Tenemos murales permanentes, cerca de 50 murales permanentes de los artistas mexicanos y extranjeros, de los más importantes. Tenemos exposiciones, como ya lo dije, en un museo. Tenemos estaciones temáticas. Si, por ejemplo, queremos saber algo del boxeo mexicano, basta ir a la estación Guerrero y encontrar a todos los campeones nacionales con las mejores escenas, con un museo de sitio. Si queremos saber también, por ejemplo, de lucha libre, pues vamos a otra estación y tenemos ahí una exposición. Acabamos de inaugurar una exposición del día de hoy de la defensa nacional. Tuvimos exposiciones de caricaturistas. Es una estación temática. Ya comenté, tenemos museos, tenemos piezas arqueológicas, tenemos osamentas prehistóricas, tenemos un mamut, que lo puede la gente ir a ver. O sea, son situaciones culturales que están impactando permanentemente a los usuarios. Yo diría a la audiencia, porque ahora de pronto, si estás tú en una estación, de pronto puedes llegar a tener una exposición artística o cantar. Inclusive, tenemos una estación de los autores y compositores que está en División del Norte. Esta estación la acabamos de inaugurar también y tenemos karaoke. Y ahí la gente llega, escoge su canción, su melodía. Y se pueden cantar. Y se pueden cantar. Hombre, qué bien. Y entonces llegan los demás usuarios y le hacemos ruedita. Cuando tenemos tiempo, le hacemos ruedita y le aplaudimos o le chiflamos según la interpretación que tenga y según la calidad de su voz. Pero también tenemos un piano. Un piano que cualquier persona puede llegar y tocar. Ahí dice un letrero, si sabes tocar el piano, regálanos una melodía. Entonces llegan de pronto, más gente de las que nos imaginamos, sabe tocar el piano, llega, se siente y empieza a tocar y verdaderas piezas muy interesantes. De los murales, por ejemplo, ¿quiénes están de conocidos? Bueno, mira, tenemos a muchísimos, pero yo te podría mencionar aquí, tenemos por ejemplo la alegoría a la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo de José Luis Elías, que es uno de los autores muy famosos. Tenemos a Alberto Castro Leñero, tenemos a Rafael Cauduro, tenemos a Guillermo Ceniceros, en fin, tenemos a David Lanch, a David Ken, a Lazo. No, pues son muchos. Más de 50 murales, o sea, vale la pena. Y tenemos un catálogo para la gente que esté interesada, pues este, para que los vaya a conocer, vale la pena. Bien. Entonces, todo lo que es artístico, ustedes están abiertos totalmente a esa parte y que la gente lo conozca y lo lleve a cabo, como tal. Porque además, bueno, hay gente que le gusta la música clásica, pero hay gente que le gusta el rock. ¿Y lo ponen los vagones o qué? Sí, bueno, en las estaciones, tenemos un diario, publicamos una cartelera cinematográfica, una cartelera artística, una cartelera de actividades deportivas. En todas las estaciones tenemos alguna cosa que hacer. Por ejemplo, en cinco estaciones de la red tenemos ajedrez los fines de semana, tenemos danzón, tenemos rap, es decir, rock. Pues lo que ustedes gusten, realmente es para todos los gustos. Bien. También presentaciones de libros, ¿no tienen ahí que pueda, alguien que quiera culturalmente, no sé, presentar algún libro, se podría decir? Sí, claro. Tenemos el pasaje de Zócalo, una zona de librerías impresionante, como pocos en el mundo. Ahí encontramos editoriales de todo tipo y tenemos un lugar de exposición de estos libros. Hay una presentación, la gente se escribe, va y vende sus libros, hace una presentación. Hace una semana y media sacamos un libro que se llama Los Metronautas. Metronautas. Los Metronautas, de este autor de, ¿cómo se llama? Este que publicó el libro de Chinchín el Teporocho. No recuerdo. Es un... Si no, lo ponemos en redes sociales. Sí, pero, pero este es, y fue un éxito hace, es una semana y media, precisamente. Armando Ramírez. De Armando Ramírez. Armando. Armando Ramírez. Ok. Que este, el Metronauta. Metronauta. Está muy interesante. Pues sí, es un, es una novelita muy rica que habla de las costumbres del metro. Está hablando de, de, qué se vende en el metro. Desde garnachas, las tortas, bueno, lo que se puede uno imaginar. Y es, haciendo una alegoría, aquellos famosos Argonautas, que salen de Argos a buscar el vellocino de oro, de la mitología griega, él traspasa esta, esta historia a un metronauta, que es una persona que sale todos los días de su casa y se mete a una gran aventura al, al meterse al metro. Bien. Entonces, culturalmente hablando, el metro tiene mucho que ofrecer, tanto en pinturas, como en fotografías, música, libros, murales, artísticos, piezas arqueológicas. Deporte. Deporte también, como tal, bueno, el box que mencionaba, ¿no? Sí, este, pero tenemos también situaciones como de vencidas, se ponen uno así, unas mesitas especiales, para buscar al hombre y la mujer más fuerte, según su peso. Hombre. Y todos los ponemos a competir ahí, les damos premios. No, pues está bien, toda esa parte. Y todo eso es gratuito, ¿eh? Todo eso son patrocinadores que vamos teniendo y que van aportando ellos sus recursos propios para el esparcimiento, la cultura de todos los usuarios del sistema. Los grafiteros y toda esta parte, porque yo me acuerdo que hubo ahí algún problemita con algunos grafiteros que hicieron ahí cosas con los vagones. Les damos espacios, o sea, tenemos convenios con varias delegaciones, entre ellas, por ejemplo, Venustiano Carranza, que acabamos de pintar varios con graffiti, varias columnas del metro elevado que va por la zona de Venustiano Carranza. ahí les dimos participación a varios artistas urbanos que les llamamos, estaciones del metro, en la parte exterior les damos materiales, ellos pintan. Lo que sí no se vale es que lleguen y nos destruyan nuestro sistema. Hay gente que llega y con ácido perjudica los vidrios del metro o que con graffiti lastima todos los asientos, en fin, eso no lo vamos a permitir. Bien. Ahora, la parte de, no sé, digamos, si yo soy artista, si yo quiero exponer algo, ¿puedo ir nada más directo con ustedes a quiero exponer algo, quiero hacer alguna cuestión? ¿Se podría? Sí, claro. Tenemos un departamento de cultura, de arte, de deporte, que la gente puede llegar, hacer una cita con ellos, llevan lo que van a hacer y nosotros les damos calendario y los publicitamos. Tenemos convenio con algunos periódicos que nos publican en toda nuestra cartelera diariamente. Diariamente tenemos entre 15 o 25 actividades diarias, culturales. Entonces, es cuestión de que nos digan, yo me dedico a la pintura, a la escultura, a la danza, al baile, al rock, al rap, lo que sea, y me interesa participar. Nosotros les damos calendario y adelante. ¿Cuál ha sido la exposición o la obra o el mejor libro que usted ha presenciado? Bueno, hay muchísimas, digo, hablar de mejor, pues depende del gusto que de cada uno. Yo le podría decir que del festival de rock, pues el que más me ha gustado fue X, pero cada uno tiene sus particularidades, su gusto. Habrá gente que no le guste la música clásica, pero también hemos tenido cuartetos de cuerdas, por ejemplo. una cosa muy interesante que me impactó. Ahí en Pantitlán alguien se le ocurrió llevar un cuarteto de cuerdas y exponer la música de las cuatro estaciones de Vivaldi. De Vivaldi, sí. Y de pronto, pues pareciera que a la gente no le iba a gustar ese tipo de música en ese ambiente. Pues se pusieron el cuarteto, empezó a tocar y la gente en gran cantidad pidiendo otra melodía. Entonces fue un éxito y eso a mí me impactó porque esto quiere decir que a la gente le gusta todo tipo de arte, pero es necesario que tenga la posibilidad de escucharlo o de verlo. Que se acerque, ¿no? Que se acerque. Y que lo lleven a cabo como tal también. Bien, vamos a una pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí platicando con la doctora Yamile, con el doctor Gaviño. Yo le preguntaría los retos culturales que se tengan en un futuro. Ya hemos platicado mucho del tema. Y el papel de la mujer en el metro también. Y el papel de la mujer también es muy importante. Bueno, esto es fundamental. O sea, nosotros hemos venido venciendo muchísimas inercias. Fuimos el primer metro del mundo que empezamos una separación entre hombres y mujeres. Y fuimos muy criticados porque decían, bueno, es que no es posible porque la diferencia, porque se separan. Una discriminación. Una discriminación y sobre todo los hombres un poco molestos porque nos están separando. En fin. Sin embargo, fue una exigencia prácticamente de las mujeres por la gran cantidad de personas que van al metro, sobre todo en horas pico. Eso es muy importante. El espacio vital, bueno, pues prácticamente es eliminado. Un metro normal de nueve vagones debería de estar llevando un máximo de mil cuatrocientas personas. Nosotros hemos llegado a llevar hasta dos mil personas en horas pico. Entonces, esto implica una barbaridad de personas que van adentro de los vagones. Fuimos los primeros, pero ya no somos los únicos. O sea, llegaron del metro de Japón, de Brasil, a investigar cómo nos estaba yendo con esta separación. Bueno, esto lo digo marginalmente porque la actividad hacia la mujer debe ser especial. Tenemos que evitar que se siga cometiendo delitos contra las mujeres. el tema del acoso sexual, el tema de los tocamientos, el tema de la falta de respeto hacia las mujeres, pues implica una barbarie que tenemos que evitar. Y luego hay mujeres que traen a sus bebés cargando, ¿no? Como tal. Claro, claro, o mujeres embarazadas. También. Bueno, cada cuatro meses más o menos promedio nace un bebé en alguna estación del metro. Son padrinos ustedes. Sí, claro, en el metro pasan cosas muy buenas y muy malas todos los días, como es natural. Si movemos a cinco millones y medio de personas, imagínense ustedes, ¿cuánta gente tiene que subir y bajar escaleras? Todos los que subimos al metro tenemos que subir y bajar escaleras por lo menos dos veces o tres. Entonces, imaginemos que si son cinco millones y medio y lo multiplicamos por tres veces, pues ya tenemos a 16, 17 millones de personas que bajan y suben escaleras diario. Por lo menos cuatro se nos caen de una manera diaria. Eso es normal. Cuatro personas diarias. Según las estadísticas estamos bajito. Casi no nos pasa nada. Se caen, se sacuden y se van. Pero una vez a la semana tenemos una caída delicada. Que alguien se torció un pie o que se rompió un hueso lo tenemos que llevar al hospital. Pero eso es una vez a la semana. Pero por las cantidades de personas. Son muy poquitas, sí, pero bueno, pero una que nos pase pues tenemos que atenderla evidentemente. Totalmente. Y luego, cada cuatro meses promedio, cada cuatro o cinco meses nos nace un bebé. Y entonces, pues ya estamos ahí hasta padrinando a la criatura. Hasta están dando puros y chocolates y todo. No, qué bueno. La verdad es que yo creo que esa parte de hacer esta división entre los hombres y mujeres para los vagones creo que sí ha sido algo bueno. Necesario y excelente. Tenemos una tercera parte de personal que son mujeres. O sea, tenemos cerca de 14 mil personas trabajando en el sistema. ¿Que son mujeres? No, 14 mil personas en total y por lo menos 5 mil, 6 mil personas son mujeres que trabajan en el sistema. Y que entienden las necesidades o lo que se vive día con día dentro del metro. Ahora, la parte de las mujeres, Diego, yo he escuchado mucho en algunos foros que luego entre mujeres te veas, ¿no? Porque luego dicen que son las más pelioneras. No sé si esto por esta separación luego entran a los vagones de mujeres y pues, híjole, oye, no me cediste el paso o aviento la bolsa al asiento y ya después llego o algo, ¿no? Pasado cosas mayores. Bueno, sobre todo las mujeres dicen que es más difícil en los vagones que en los hombres, pero si ya siempre se meten a las mujeres, no conocen en el otro mundo, digámoslo así. Y la verdad es que sí hemos tenido problemas pero no problemas mayores. Bueno, que se empujan, que se molestan, que jalan la palanca para quejarse de la compañera o que se la arañó y cosas de esas sí nos llegan a pasar. Pero no es común, realmente... No ha habido algo mayor. Pues no, imagínense ustedes que cinco millones y medio diario pues pasan, todos los días pasan cosas que tenemos que corregir. Todos los días tenemos problemas, por ejemplo, de sustracción de objetos, de que nos roban un reloj o una cartera, sobre todo esos delitos. Hay un medio que es de Catepec y que cada dos meses algo así nos saca que hubo un asalto en el metro, cosa que es falsa. Y es una situación como que fue, que es a propósito para crear... para crear temor, desprestigiar. En el metro, el metro es un metro muy seguro en la ciudad. Yo les puedo asegurar que la gente ya cuando se mete al metro está mucho más seguro que cuando está en la calle. A las... Nosotros abrimos a las cinco de la mañana. Cuarto para las cinco, veinte para las cinco ya tenemos la gente adentro. Cuando son las cuatro y cuarto, cuatro y veinte, la gente nos está chiflando que quieren que les abramos la puerta porque se sienten más seguros adentro que afuera. Entonces, esto quiere decir que la gente pues entiende que está más segura adentro, hay más luz, hay vigilancia, pues hay mucho más personas. El problema que tenemos que tener cuidado es cuando hay muchísima gente, cuando hay empujones y sobre todo cuando traemos la cartera atrás o tenemos una mochila o tenemos nuestro iPad o alguna computadora. Los carteristas, digamos. Los carteristas, pues sí, sí, abren las cosas y lo sacan. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado sobre todo con nuestras pertenencias en esos momentos. La vigilancia total y bueno, tener cuidado uno mismo con sus cosas. Tener cuidado de no tener las cosas de tal forma que no tengamos cuidado o no podamos observarlas, ¿no? Porque en efecto traen su mochila, no saben qué movimiento y como estás justamente pegado uno a otro, no sientes y es como parte del mismo movimiento. Los profesionales actúan actúan dos, tres personas, empujan a uno o le dan, digamos, un golpecito y en ese golpe uno por fijarse en el golpe que está sintiendo deja de sentir la cartera que está en la bolsa y en ese momento nos jalan y no lo sentimos. O te atacan del otro lado, ¿no? O te atacan del otro lado, o sea, son cosas que tenemos que tener cuidado. Ahora, hablaba usted de la parte de los trabajadores ahí del sistema del metro, ¿hay mujeres manejando el convois del metro? claro, claro, tenemos conductoras que además generalmente fueron taquilleras las compañeras que son taquilleras y como gana más un conductor de metro que en las taquillas, ellos se quieren superar, toman el curso, se capacitan para operar, para operar, lo mandamos al taller, lo mandamos con simuladores y una vez que están y además yo les quiero decir que son excelentes las conductoras del metro, excelentes. Muy responsables. aprendidos, pues faltan menos, yo diría que tienen un grado más de responsabilidad y lo digo con un poco de pena, pero cuando se meten las mujeres a una responsabilidad de ese tamaño de conducir y llevar a mil quinientas personas con su dirección, son muy responsables las mujeres y sí tenemos... Pues qué bueno porque luego los coches luego no son tan responsables, no es que quiera uno atacarlos, pero lamentablemente luego en un vehículo normal... Hijo, el que se armó... Hacen de todo, llamadas, pintando y demás, pero no, qué bueno que me da gusto que las mujeres estén participando en los convoys del metro y bueno, que siempre son más responsables, ellas dirigen muchas casas, oficinas, bueno, ahorita la mujer ha tomado la batuta en muchos aspectos, pero qué bueno que lo están llevando a cabo. No sé si aquí la doctora Yamilet tenga alguna pregunta en torno a las mujeres, sobre todo de esta parte de... ¿Y históricamente cómo se ve, bueno, cómo se ha habido involucrada la mujer dentro del metro y cómo se visualiza a futuro? Bueno, nosotros somos producto también, esto es histórico, de una sociedad machista, toda la sociedad latina traíamos esa herencia, que es mitad español y mitad azteca, y en esa simbiosis que se da en esa situación cultural centralista de los dos lados, pues nos llega a un sistema que no fue muy bien visto al principio, pero yo creo que ahora la sociedad mexicana está capacitándose y creciendo de una manera muy importante en el respeto a la mujer y en lo que es el transporte también creo que estamos mejorando muchísimo, ya la mujer no se queda con su coraje de que la pellizcan o la empujan, ya la mujer va y se queja, denuncia y ahora con las reformas que ha habido penales y administrativas en donde una persona puede cometer delito si le falta el respeto a una mujer y si esa mujer se queja estamos casi casi seguros de que vamos a ir a parar un reclusorio, entonces yo lo que les diría es que continuemos por esa vía, que vamos bien, que estamos mejorando ya nuestro sistema cultural en ese sentido de respeto a la mujer y que las mujeres cuando son objeto de algún delito, de alguna falta administrativa grave, que no se queden con el coraje, que se quejen, que exijan sus derechos y de esa manera vamos a ir mejorando todos. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este que es el último bloque de este gran programa acerca del transporte del metro en la Ciudad de México, un transporte sin duda histórico, cultural, artístico, controversial, pero siempre muy bien llevado a cabo porque veo que la administración del doctor Gaviño, la verdad es que pues usted lo tiene con los dedos en la mano totalmente lo que está ocurriendo aquí en el sistema de transporte colectivo del metro. Yo le quisiera preguntar, bueno, estamos platicando en el bloque anterior en torno a las mujeres que dirigen los convoys, que no chocan como tal, esto, más o menos, ¿qué serán? ¿unas 10, 20 personas? ¿30? ¿cuántas personas son las que? No, mira, de los conductores, Héctor, de los conductores que tenemos son 1,771 conductores en total. En total. Y de esos conductores y conductoras, 506 son mujeres. 506, o sea, es una gran cantidad de conductores, uno pareciera que no, lo ve así, pero es impresionante y cada vez tienen más participación las mujeres en todo, tenemos en talleres, bueno, tengo una ingeniera que es jefe de uno de los talleres y es de las más exigentes y ponen cintura a todos los trabajadores que no cumplen bien sus obligaciones, así que cada vez es más por fortuna. En los próximos 10 años la mujer en una de esas se apodera totalmente del metro. Bueno, pues eso va a ocurrir tarde que temprano, es una actividad común. Lo que podemos esperar es que vayan a los talleres, que dirijan los convoys totalmente, a lo mejor la administración ya la lleven totalmente, quién sabe. Bueno, ha habido directores generales en el metro, hemos tenido una directora general, la doctora Serranía fue directora del metro y lo usó bastante bien. Muy bien, qué bueno. Entonces, eso es lo que esperamos a lo mejor de las mujeres en los próximos 10 años, digamos. Que van a tener mayor participación, sin duda, que va a haber mayor interés por parte de ellas de dirigir el sistema y qué bueno que eso está pasando en todas las actividades del hombre y del ser humano. Ya antes decía del hombre, ahora es del hombre y la mujer. Es una situación complementaria que es bueno que ocurra de esa manera. Ahora, en las redes sociales estoy revisando aquí, me están preguntando que si un hombre con una bebé puede pasar a los vagones de las mujeres. ¿Esto puede pasar? Sí, sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Sí, sí puede ocurrir. También me preguntan aquí que ya se tiene establecido, digamos, en el piso de la estación las entradas y salidas de las personas. ¿Esto ha funcionado? Sí, por fortuna no está funcionando bien en las estaciones que son de correspondencia. Las estaciones de correspondencia son aquellas que llega un tren y se van a bajar hacia otra línea. Entonces, se bajan pues prácticamente una tercera parte se puede bajar del tren, se puede bajar ahí y sube la misma cantidad de gente, se bajan 500 personas o en 500. De la manera que tú lo señalas, Héctor, si nosotros ponemos unos señalamientos en las orillas y en el centro la posibilidad de que la gente baje antes de entrar, deje salir, pues liberamos primero el espacio y luego la gente entra. ¿Qué ocurre cuando no hay este tipo de señalamientos? Pues que la gente está bajando y en ese momento se cierra la posibilidad de bajar y los de afuera empiezan a empujar y generalmente como son más los de afuera pues empujan lo suficientemente fuerte y ya dejan a 20, 25 personas por salida, por puerta, sin dejar desalojar el tren y esto implica que entonces pues entre menos gente nos tardamos más en cerrar la puerta, se fastidian todos los sistemas mecánicos de la puerta porque son puertas que además son de seguridad no dan el golpe de una manera muy rápida sino que se va cerrando en pausas para cuando hay algún obstáculo no se cierre y está la puerta de esa manera desgastándose todo el mecanismo y hasta que se meta la mochila o mete uno la panza pues se le queda afuera es cuando la puerta cierra y eso es un desgaste brutal para las instalaciones. Claro. Ahora, esta parte ¿de dónde se adoptó este sistema? De esta forma de las líneas y de todas las partes. Bueno, una cosa muy interesante son nosotros tenemos premios anuales de ingeniería para mejora del sistema dentro de ese sistema se concursaron tres doctorandos tres personas que estaban aspirando a su doctorado en matemáticas por parte de la universidad y fueron ganadores de este premio que el metro les dio dentro de su premio hay que hacer una tesina y publicarla esa tesina publicada implicaba lo que tú señalas los señalamientos para entrar y salir con un estudio matemático y lo llevaron a la prueba hicieron ellos la prueba con autorización nuestra se hizo y ahora lo que tenemos pues ya es un programa en estaciones de correspondencia. ¿Y eso se le va comentando a la gente o cómo se le se ponen los señalamientos ahí y la gente se forma las entradas porque luego hay gente muy combativa que dirían yo por qué eso pasa pero la gente que está adelante le dicen la cola está atrás es como las tortillas siempre hay un gandalla que se quiere meter adelante las tortillas pero que le hacen los que ya se formaron todo el mundo fórmate fórmate y la gente pues se forma se empiezan a educar digamos la verdad es que es una educación es una cortesía si la señora llegó antes pues la señora debe pasar antes y si es una persona que tiene problemas para caminar pues debe de pasar antes y si es una mujer embarazada debe de pasar antes es una situación de cultura de cortesía que se irá viendo supongo a lo largo ahorita de los años supongo que eso es lo que se irá viendo en cada cuestión a usted en lo personal ¿qué le ha dejado el metro? o sea hasta ahorita donde lleva a cabo su administración su dirección ¿qué le ha dejado el metro como tal en su corazón en su pensamiento? no sé bueno pero me ha dejado más canas yo tengo un poquito el cabello menos canoso como lo tengo hoy dos años después ok finalmente tenía yo canas canas prematuras pero ya pero ya se me puso el cabello blanco después de dos años yo he tenido chambas trabajos interesantes muy formativos pues yo he sido delegado subsecretario director general en muchas dependencias subdirector del Issste subdirector de la Rotería Nacional pero este cargo es el más duro de todos más difícil sin duda el más formativo también mis amigos los trabajadores este trabajar con 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 personas que tienen una gran experiencia en el manejo de mucha gente pues ha sido muy formativo y yo me llevo en mi experiencia una gran un gran agradecimiento a todas estas personas que me han enseñado muchísimas cosas bien ahora también el llevar la dirección de un metro que está catalogado como el quinto lugar a nivel mundial no es cualquier cosa y además sector es el segundo a nivel mundial en densidad de usuarios por metro cuadrado o sea es el quinto en números absolutos cinco millones y medio de usuarios pero es el segundo en aglomeración después de la India somos nosotros entonces es una situación de dificultad adicional yo lo admiro mucho y de verdad es un honor tenerlo aquí porque digo es manejar todo ese tipo de gente que aparte no nomás es un ratito es diario 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 híjole que bárbaro lo admiro mucho y no sé si quiere dar un último comentario a la doctora Yamilea pues yo creo que hace falta dar todo este tipo de información aunque los usuarios lo ven pero habemos quienes no tenemos quizás acceso a todos estos datos duros e importantes que de verdad hacen que uno valore cada día más el contar con un esquema de transportación como el que tenemos en nuestro país le agradecemos muchísimo su visita gracias Yamile y gracias Héctor por la oportunidad solamente yo diría lo siguiente el metro es de todas de todos el metro es parte de nuestra ciudad es un patrimonio que nos legaron nuestros abuelos nuestros padres y que nosotros legaremos a nuestros hijos a nuestros nietos entonces la súplica hay que cuidarlo porque es nuestro es de todos es parte de nuestra ciudad es parte de nuestra cultura y es parte de nuestro destino yo también les comentaría que bueno yo en lo personal insisto que admiro mucho la información que nos dan la persona que nos la aporta porque después de muchos años de vida la verdad es que desconocía toda esta parte artística cultural que te ofrece el metro los invito a que vayan y que traten de llevar a cabo ahí varias cosas pero bueno pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa no el tema porque el tema da para mucho más incluso pero bueno si usted tiene alguna duda alguna aclaración algún comentario que desee realizar en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto podemos poner en contacto aquí con el doctor Gaviño para cualquier este interrogante que quieran exponerle ¿no? como tal también quiero recordarle mucho a todos los televidentes que acudan a nuestras redes sociales a YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos donde pueden ver todos los programas que se han llevado a cabo de este programa de televisión denominado Justicia para Todos ahí pueden conocer todos sus derechos sus obligaciones que hemos mencionado temas polémicos temas de interés temas históricos como es el caso también del metro y bueno pues también nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV y de verdad déjenos sus comentarios porque todo eso sirve que este programa vaya creciendo que hay una retroalimentación que ustedes nos digan qué temas desean conocer a quienes desean que invitemos con todo gusto estamos a sus órdenes para serviles bien pues no me resta más que agradecerle nuevamente aquí al doctor Gaviño que nos ha acompañado a la doctora Yamile Moncada a la producción por hacer posible el mismo a ustedes televidentes a ustedes que nos han sintonizado nos han acompañado con toda esta gran información que nos han proveído el día de hoy esperando que la próxima semana nos sintonicen en un programa más de Justicia para Todos y recordándoles nuestro lema el cual ya lo conocen pero bueno ahí va otra vez la justicia es ciega pero nosotros no vamos a ver 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 vamos a ver